bienvenido mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de r swag el que lo que con que lo que estamos rendido y estamos activos y vamos a empezar el segundo capítulo de genji impact ok vamos a seguir donde nos quedamos ayer y vamos a darle caña vamos ya recogiendo lo que hallamos por aquí todo sirve me di cuenta que todo el momento sirve todo lo que uno consigue por aquí los dos sirve como ya vamos a ver qué nos espera por aquí y yo sé que yo soy el mejor sí exactamente vamos allá vamos al templo vamos al templo vamos al templo vamos a entrar al templo vamos allá ok en las profundidades del templo nivel recomendado nivel 5 prueba fuego rayo nivel de recomendación de trata ok empezar allá sí 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 vamos aquí abro y vamos al game bueno mi gente estado es estudiando un poquito el juego he estado viendo y según vaya haciendo voy a comenzar a hacer los titular tutoriales mañana voy a hacer el primer tutorial de explicando toda la dinámica del juego así que no olvides suscribirte dale like y compartir y estar atento aquí en él en el canal para que veas todo lo que está por venir de este juego ok me he informado bastante para entonces darle más información a ustedes gracias a todos por apoyarnos ya somos 4000 y me dieron este probar tal de resurrección como no le da como no le da Oh, no le da? Ah, ok. Vamos allá. Eh, no sale. Buen combo. Podrían mejorar los oponentes, podrían mojarse. Ok. Vamos a probar. Hay que probar el... Ok, este es de hielo. Así que este puede congelarlos. No parece que tengas un cofre. Entonces, ¿cuál es exactamente que pudiste canalizar la energía elemental? Hay un gran fenómeno. Un fenómeno. Ah, algo extraño sucedió. ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver. No puedo escalar en este, en este no puedo escalar. Está de lujo eso nada más. Estamos aquí. Portal de resurrección activado. El núcleo lanzallama es lo que da energía para disparar. Usa la habilidad Claude para deshabilitar temporalmente. Ok. Ok. Está bueno. Eso está muy bueno. Eso puede congelar a la gente. Están buenas habilidades. No se puede romper, pero está bien. Vamos allá. Ok. Ah, finalmente estamos aquí. Parece que el camino termine aquí. Usamos las corrientes de viento para volar. Sí, gracias por el informe. Me quema, me quema. Ok, se explota, me da durísimo. Bien, buena. Ya no me la sabía. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué? Buena idea. Esa es una observación de King. Deberíamos ser King para darte un título y darte un reino. Ok. Obtiene 10 gemas. Vamos a ver. Eso está bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Reacción elemental de vampirismo. Ok. Cuando Proxy... Una relación de piparón. Entre ellos, efecto de drill. Ok. Está bueno. Vamos a seguir. Bueno, mi gente. Está bueno. Son dungeons. Sé que poco a poco se van a poner los pisos bajo el agua. Hacen que el área... Ok. Me imaginé que había que congelarlo. No se preocupen con el juego. No se preocupen con el juego. No se preocupen con los detalles. No se preocupen con los detalles exactos. Si te interesa, puedes preguntarle a la gran maestra de acto de acto. que se va a usar como quiera. Es que se va a usar como quiera. Eso sí... Eso lo veo. Es algo bueno. O sea, puede hacer combinaciones, combos y cosas más. ¿Es eso lo que es todo lo que Stormcarrer está usando para queima su poder? Vamos a ver, vamos a ver La historia está muy buena, de verdad que sí Está muy buena, los colores, me encantan Aquí, yo me cargo de lo que falta Ok, yo hice todo por ti, ahora me tengo que ir No hay manera que los Hilly Turls organizan un ambush como este No con su capacidad mental limitada Bueno, ¿qué es esto? Este es el chamán ¿Quién carajona es ese? Mierda, yo quiero ese palachín El hecho de que estés aquí solo hace la cosa más interesante ¿Irán a pelear? ¿Irán a pelear? No sé, vamos a ver Pero ese de fuego entró con un flow vacante La vaina bien Ready where you are Ok, espada de viajero Recompensa, muy bueno Mapa, vamos a ver algo en el mapa Entonces esto es una Dungeon Y tengo que hacerla Esas son, vienen siendo las Dungeons Esos cubos aquí son Dungeons Si no me equivoco Aquí están los teleportes Para teletransportarse Puedo teletransportarme cuando quiera Para no tener que caminar todo el mapa Eso está muy bueno, muy favorable Me imagino que todo esto aquí se debloquea poco a poco Vamos a ir descubriendo Según vayamos avanzando Ok, recompensa aventurero Ok, vamos a ver Ahora, ¿dónde vamos? Oh, no la puedo coger Ahora tengo el 4 Es el de hielo Vamos a seguir aventurando por aquí, mi gente Vamos a seguir Vamos a seguir viendo Qué hayamos por aquí Pero sí, está bueno el juego Está bueno, está bueno Tenemos los teleportes Pero no quiero teletransportarme Quiero conocer un poquito la zona Eso Ok Vamos a ir Néctar de pistolas Ok Tengo una flor Vamos allá Vamos a seguir, vamos a seguir, mi gente Quiero conocer el mapa Quiero conocer el mapa Quiero ver el que más ofrece Para poder entender un poquito más la historia Cómo seguir subiendo Uh Un cristal Un cristal es este Eso no se rompe ¿Y qué? Cristal rígido de energía Que extrae la energía en el aire Y rodea Ok Ya, no Algo más Por ahí Vamos a ver Eso brilla Ahí, vamos a ver Hay que averiguar Wow Uff Miren todo eso Que está ahí Son gemas Me imagino Que se pueden coger Está bueno eso Está bueno eso Está bueno eso Vamos a ver Vamos a ver si podemos bajar ahí abajo Pero no sé Yo sé que quizá van a decirme que haga las misiones Bla, bla, bla Pero quiero ver un poquito más Realmente Quiero ver un poquito más ¿Qué será esto aquí? Huevo Uh Eso no se rompe No sé si me muera Si me caigo de aquí Eso está raro No, me ve ¿Dónde está esto? Que esto está aquí en este valle Pero no sé No sé si Si eso es como un boss Oh sí Eso es como un boss Yo no sé por dónde voy a subir Si me tiro después Déjamelo inventar mucho Déjamelo inventar mucho por ahora Déjamelo seguir las misiones Pero ya yo sé dónde está Ya yo sé dónde está Ok, mapa Tengo que ir ¿A dónde? No me lo muevo al canqui Ok, tengo que ir ¿A dónde? Aquí No puedo ir a este porte Porque no lo tengo desbloqueado Así que tengo que caminar Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué es lo que hay de de dónde? No olviden suscribirse Dale like Y compartir Dejen su comentario chicos Déjenme saber Qué tanto le gusta la serie La miniserie Ok No me caigo así Dice que me mato Ok Buena esa Por aquí es que puedo bajar Míralo ahí El curioso siempre llega a algo No es posible cambiar de personaje Vamos a ver Vamos a ver si puedo coger estos cristales Vamos a ver ¿Qué es esto? TV Creeps Montro nuevo Ok Planta Carnívora Que utiliza El atractivo aspecto De su flor Para engañar A sus presas Sus tallos Es Sorprendida Sorprendente difícil De descontar Quizás el órgano Creo que se puede ver las raíces Bueno Encontramos el primer boss A ver ¿Qué? Yo le voy a hacer este boss No Este boss me quita Hasta la madre No 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 Corre 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 por tu vida Corre Corre No Muchacho Nivel 36 Yo ni me fijé No 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 Mierda Me le dio a Amber Amber bebió café afuera del... Joder. No digas que me estás cayendo atrás. ¿No? Ok, vamos a ver qué le damos a Amber. Amber, vamos a ver lo que te damos. Sí, comida. Sí, yo sé. Amber, tengo... comida por aquí para Amber. Vamos a ver, vamos a darle vainita. Sí. Ahí, bien, Amber, bien. En salud y vida de nuevo. Vida aumentado, 56. Ok. ¿Por dónde fue que bajé? Por aquí. Subí por ahí arriba. La vaina es que yo voy por aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo que lo vamos a hacer. Vamos a ver hasta dónde puedo escalar. No he probado eso. Pero creo que puedo subir hasta arriba. Vamos a ver. Uh, se va agatando la energía. Y si se agata la energía, caigo para abajo de nuevo, me imagino. Creo que sí. Sí, creo que sí. Tú puedes, tú puedes. ¡Ah! ¡No, no! Uf. Ok. Joder, casi me mato. Bendita sea las cosas del señor. Vamos allá. A usar. Ok. ¿Por dónde que voy a subir? Porque es que uno inventa demasiado. Yo me tiré. Ahora no sé por dónde rayos que voy a subir. Templo de los vientos. Vamos a ver. Vamos a subir por esta parte. A ver. Sí, me imagino que por aquí está bien. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo voy a subir? Ah, yo sí soy bruto. Teletransportación. Jajajaja. ¡Cai, caí! Joder. El palgo está la teletransportación. Ok. Ahora sí. Vámonos para allá. Hay que llegar hasta allá. Vámonos. Pero vamos aprendiendo, mi gente. Vamos aprendiendo. Ríanse conmigo. Disfruten del video. Y vamos a seguir para allá. Vamos a ver. Algo brillante aquí. Vámonos. Vámonos. Vámonos un cofrecito nuevo para abrir. Cocinar. ¿Qué tenemos para cocinar? Vamos allá. Vamos allá. Tenemos uno. Perfecto. Tenemos dos. Tenemos tres. Desbloqueado. Cocina de champiñón. Desbloqueado. Alta cocina. Perfecto. Ok. Tenemos los huevos fritos. Vamos a cocinar. A ver. Vamos allá. Yo creo y sigo creyendo que eso poco a poco vaya aumentando la velocidad. Según uno vaya cocinando más, va más aumentando. Vamos allá. Cocinarlo todo para salir de eso. Ya no tengo más nada que cocinar. Recoger. Tengo azúcar. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Carne. Vamos ahí. Confirmar. Cocinar. Cocinar. Ingredientes. Ok. Vamos allá. En un rato lo podemos recoger. Eso es lo bueno, que podemos cocinar recetas que duran tiempo y las recogemos más tarde. Vamos allá. Tenemos un huevo por aquí. Seguimos nuestro camino. Vamos allá. Este de aquí vende plantas, si no me equivoco. Así que hay que recordarse que por aquí está el que vende plantas, si no me equivoco. Creo que era esta. Wow. Hacía mucho que mi animal no hablaba. Ok. ¿Puedes venderme algunas plantas, animal? Vámonos. Yo no tengo tiempo para ti. ¡Yo no tengo tiempo para ti! Vamos para allá. Vamos a seguir nuestro camino. Deberían darnos una montura o cosas así después con el tiempo. ¡Oh! Dejé el cofre. Se me olvidó que desbloqueé un cofre. Se quedó ahí el cofre ya. No me ha jodido mucho. Vamos a seguir nuestro camino, mi gente. Vamos a seguir nuestro camino para ir desbloqueando más y más. Elementa. Vamos allá. Muchos se van a preguntar cómo se juega el multijugador. Eso lo voy a explicar luego más detalladamente, pero sí. ¿Ven esto que dice aquí? Aventurero. Hay que llevarlo al nivel 16 para poder jugar con amigos. ¿Ok? Para poder entrar. No tengo amigos todavía. Para poder entrar con amigos. ¿Ok? Luego uno va a abrir otra cosita por aquí y vamos a ir viendo todo eso. Todo se lo voy a aplicar poco a poco. Según vaya cogiendo informaciones del juego, voy compartiéndola con ustedes. Es un cofre por allá que hay que desbloquear. No, bócalo. Cuando esos cofres están bloqueados así, tienen buenos loot. Es bueno acabar con todos ahí. Vamos a hacer una combinación. Vamos a hacer una combinación. Vamos allá. Seguimos con estos gemas. Falta uno. No, era esto lo que iba a hacer. Perdón, ahora sí. ¡Uh! ¡Eso explota! Buenísimo. Ok, vamos a coger el cofrecito. O sea, que yo puedo explotar cofrecitos así. Esto es cocina, podemos cocinar por aquí. Cocinar. Maestría necesaria 5. La maestría tenemos. A ver. Quién sabe cuándo vuelve a encontrar huevo por ahí. ¿Cuánto huevo fue que conseguí? Ah, no hay huevo. Ok, vamos a ir por ahí. Ok, escudo puede absorber daño, pero espejos... Ok, buenísima. O sea, que las habilidades... Al fin y al cabo, subir uno cuesta. Pero los otros los tienes ahí para usar sus habilidades. Y puedes lograr hacer unos buenos combos. Pero esto no da nada. No da nada de experiencia ni nada por el estilo. Ok, hay un cofre por aquí. ¡Ni lo vi! Yo ni vi ese cofre. Es de muchas cosas buenas del cofre. Pero así la uso mientras tanto para ir subiéndola. Poco a poco. Eso es algo mental. Qué fácil para ir subiós. Edito. Y si. Es excedida. Sí. No. Peem. No. No. Stop. Sí. No. Buenísimo No hay que subirlo todos los personajes, eso es lo importante Las monedas vienen con uno, solo Directamente son de uno, eso es lo bueno Y seguimos nuestro camino Y vamos cogiendo cofrecitos por el camino Ok, hay que llegar hasta allá arriba Hay que haber un camino por aquí Levantario No hay teleport por aquí Es otra cosa que también pueden coger carnes y ese tipo de cosas, recolectar Según van ahí en el camino La alquera no está malo, la combinación está buena Bien ¿Por qué no cogen eso? Ah, iba a coger la carnita y la vaina Ok, ¿cómo? Ok, por aquí me imagino Sí, mira el camino aquí Sí, un camino Llegamos Llegamos Buenísimo Y yo de loco, cogiendo de nuevo, comiéndome todos los golpes F F para mí, una F grande Vamos allá Vamos allá Tenemos otro boss Este es otro dungeon por aquí Lisa Este es como la mágica Yo creo que Lisa es la que tiene la magia Vamos a ver Esperemos que tenga unos poderes bien nice Bien buenos Buenísimo que tenga Desafío Desafío Empezar Ok, vamos a empezar el desafío Vamos a ver mi gente Vamos a ver qué más, qué más Qué más tenemos por aquí Qué más, qué más Vamos a completar el desafío Creo que puedo dar Vamos a ver Lisa cómo funciona Ay, ay I knew it There is a strong elemental energy coming from deep within this temple Paimon, are you able to float across? Can't do much even if she does Oh, pero Lisa está buena We better start looking for a way to get up there then Pero un flow bacano, Lisa Vamos a ver qué Lisa nos guarda por aquí Vamos a ver qué Lisa nos guarda por aquí Por ahora creo que empieza muy fácil Los dungeons son como facilitos Pero vamos a ver qué pasa después Oh, no le hace nada Ahora sí Ok, vamos a ir subiendo Lisa A probar Creo que no está mal Lisa Vamos a ver Es un monumento electro No wonder Déjame intentar activarlo con un poco de... La habilidad de Lisa puede lanzar al presionar o cargar y mantener presionado Ok Cuando la habilidad está completa cargada al lanzarla realiza un ataque aria Inflige daño, eléctro... Ok Ok Esa está buena Me gusta Mira que la voy a empezar a usar realmente Real Esos poderes tienen que dar en la pampa para después Oye Esos poderes tienen que dar duro duro con el tiempo Vamos allá Vamos a ver No está malo Lisa Solamente hay que saber jugarla Y ya Listo calisto Se me olvidaba y explota Vale Ok Lisa Adelación de los enemigos Corriente eléctrica Si hay oponente afectado Por hidro Yo me imagino que la combinación De esta Y Lisa Tiene que dar mejor O sea De las combinaciones Eso es lo que tiene que dar el daño bacano Ya como se va a por ahora Oh ya El aire no se puede cambiar personaje Ok Yo intentando algo raro pero Yo intentando algo raro pero Ok, tengo que dejarlo calgado Mmm, esta buena la seguridad ¿Y por qué? ¿Por qué? Ok, vamos a ver algo Inventario, eso está medio rarito Pero yo sentí como que me estaba dando daño a mí mismo No sé por qué No sé por qué, pero sentí que Alisa se estaba haciendo daño a ella misma Oh, ¿Quieres saber sobre este gem? ¿Estás broma? ¿Estás en serio? ¿Esto es una visión? No sé por qué Se usó por los elegidos para dibujar los poderes elemental En términos de la mysticidad, supongo que podrías llamarlo Un rodillo musical Estos gráficos tan duro, duro Estos gráficos tan duro, duro, mi gente No es por nada Pero ellos tenían que hacerlo con un mundo abierto de MMO Creo que es el toque que les falta de esto aquí Creo yo No sé por qué No sé por qué Si ¿Qué? ¿Quieres nunca visitado visión? ¿De qué exacto estás de dónde? ¿Puedes ser un Hili Churl Tienes un nivel de inteligencia razonable? No, no lo confío, después de todo, los hilly trills no son exactamente conocidos por sus habilidades Y tú, tú eres más o menos cualificado para ser un aprendizaje de magister Break it, y podemos ir a casa y relajarse ¡Es una de esas consolidaciones brindas! ¡Denorado! ¡Denorado! ¡Vamos a la Estatua de los Seven El... Dragon of the East... El Dragon of the East... El Storm... El Monse y Mondstadt... Seen que se olviden de eso... Así que vamos a ver ¿Pero por qué... Como un niño, aquí? Vamos a ver, vamos a ver Bueno, debes venir conmigo Paimon te diré sobre el resto después No hay nada más por aquí Salir... Vamos a salir, vamos a salir, vamos a ver Vamos a ver qué más nos depara por aquí Bueno, mi gente, hasta aquí llegó el segundo gameplay El capítulo de hoy Espero que sigan apoyando la serie No olvides darle like, dejar tu comentario Sí o sí Así que qué lo que, con qué lo que, estamos prrrrendíos Hey, vamos a ver Vamos a vete chinga, a ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, pensé que iba a pasar algo, hombre Jajajaja Bueno, mi gente, chau chau A menudad Pastó Música Gracias por ver el video.